Se tira así, se tira así, se queda Ay, qué gracioso Jessica voló, salida Se tira, hubo los pelos Se tira así, se tira así ¿Dónde se contó las manos? Hubo una paternizada Volviendo a la infancia ¿Tienes un meso? ¿Eh? Acá estás hecha No, no me suelto Voy a ir para adelante Ay, no me suelto Mi boca ¿Tengo miedo? No, tengo miedo Dale, brudas Me di vuelta Me di vuelta ¿Vultaste? No, mamá, se tira agarrando Me concé Y se me cayó la moneda Y ahí queda Y bueno Para salir nos cuesta Ah, monedita Ahí Ahí Acá Acá Para salir Y bueno Estos son los sacrificios que nosotros hacemos Y bueno Vamos a acelerar ¿Dónde está? ¿Por qué? Y bueno ¿Por qué independencia? Adiós Chao